... ...dentro del programa Navidad de Sernerdión... ...que está organizando la entidad... ...jugadores y presidentes además han firmado algunas caricaturas... ...que están a disposición de los sevillistas... ...en las tiendas oficiales... ...caricaturas que... ...de la actual plantilla y de los jugadores que... ...ha dibujado el prestigioso caricaturista Pandelet... ...el cartero real se encuentra situado ya lo saben... ...en el mini parque de atracciones que hay en la esplanada de Gol Sur... ...más próxima a la tienda oficial... ...y es una más de las actividades que se engloban en Navidad de Sernerdión... ...que también ofrece la posibilidad de hacer un tour... ...por el Estadio Ramón Sánchez Pijuán... ...todos los pequeños aún están a tiempo de entregar su carta... ...al cartero real, como decimos en la esplanada de Gol Sur... ...hoy muchos de ellos han podido disfrutar además... ...de ver a sus ídolos muy de cerca como son Coque y Trotschowski... ...y el propio presidente.